¡Bienvenido! Muchas gracias por la invitación, gracias. A ver, hablamos de... Hay una discusión entre la Unión Industrial Argentina, recordemos que la Cámara agrupa a todas las empresas, la mayoría de las empresas de la República Argentina, diferentes sectores, y hay una discusión sí o no con el gobierno. Podemos decir que siempre hay fricciones entre las Cámaras y el gobierno de turno. Ahora, creo que fue saldado el presidente Alberto Fernández, dio recién una explicación, porque había ido al Chaco y que había mantenido encuentros. Y en el contexto de una recuperación económica, además. Y en ese punto lo dejó salvado, quien es el titular de la Unión Industrial Argentina hoy, Daniel Funes de Rioja. Dijo, estamos mejor que el año 2019. No lo digo yo, sino que hace un ratito dijo, estamos mejor que el año 2019, el 65% se recuperó, claro que tenemos una agenda para seguir trabajando. La discusión es, ¿qué hubiese pasado si el presidente Alberto Fernández iba en el día de ayer para celebrar el Día de la Industria a la localidad de José C. Paz? No es el problema con la localidad de José C. Paz. En la empresa que se llama Cerámica Alberdi, no es un problema con la gente que trabaja en Cerámica, pero la anfitrión se llama Martín Rapanelli. Lo repito. Rapalini. Rapalini. Ahí está. ¿Qué pasa con Martín Rapalini? Él es el titular de la Unión Industrial en la provincia de Buenos Aires. Sí, el hombre que vemos en pantalla. Exacto. Esa es la persona. A ver, a ver, quien vemos también en pantalla está Javier Iguazel, que estuvo a cargo de Vialidad, y estamos viendo también a Guillermo Dietrich, grandes operadores de cómo se llevó adelante toda la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con esta persona? Está siendo investigada. Fue denunciada. Digamos, es parte de este expediente. Sí. Este expediente es una parte, este expediente es gigante. Este expediente es lo que lleva adelante una investigación muy precisa, muy cautelosa, la doctora María Servini, que investiga una asociación ilícita, en donde se encuentra Mauricio Macri, donde ya tenemos un primer procesado, donde tenemos un prófugo que se llama Pepín Simón, y donde tenemos a varios protagonistas, algunos de los que estamos viendo, y además está este señor, Rapalini. ¿Qué está pasando con Rapalini? Bueno, seguramente en algún momento va a tener que ser indagado por la jueza para que explique cuál es el objeto de esta discusión. Estamos hablando de una autopista, autopista que le correspondía al grupo Índalo, a EXA. Estamos hablando de Ezeiza Cañuelas, desde el año 2013. ¿Qué es lo que ocurrió cuando llega al gobierno de Mauricio Macri? Como tantas otras acciones que se llevaron en contra del grupo, pero también con otras empresas, hicieron todo un operativo para quitarle justamente algo que le correspondía al grupo. ¿Quién aparece en escena? Rapalini. En donde dice, yo vengo de parte, la referencia era justamente Iguazel. Claro, y el encuentro de ayer, que incluía a toda la industria, porque no todos los industriales son Rapalini, tenía que ver o era justamente en la sede donde el anfitrión era este hombre. Eso es lo que pasa, porque hay que diferenciar bien de lo que es la industria, de lo que son los empresarios en general, o los empresarios que, con vínculos con el macrismo, están siendo investigados ahora por diferentes tipos de maniobras como esta que vos contás. Entonces, yo creo que tenemos una discusión que sí, me parece que está en escena, está sobre la mesa, que es las fricciones que suele haber sectores, no todos los sectores, pero algún sector que quiera manifestar. Siempre hay discusiones acerca de la economía, plan, proyecciones, algo muy puntual con algún sector, pero también estaba esto. Claro, claro. Bueno, diferencias siempre hay, Jorge. Mira, me dicen que hay un destacado de Infobae, pero es muy interesante lo que vos venís a contar, porque es el trasfondo, porque a veces a la gente se le vende humo, se le intenta vender, bueno, lo que las portadas, tensión, conflicto, conflicto con todos los empresarios solo por su carácter de empresario, y no es así, no todos los empresarios son lo mismo, y en realidad acá había una situación puntual que había que explicar. Aparte, era la anfitrión, vemos las imágenes que él justamente está guiando a otros funcionarios, es cierto, de menor jerarquía, pero que fueron. En este caso, no fue el presidente, no fue el ministro del área, pero claro, estamos viendo. Mira, ahí vemos un destacado en este caso de Infobae.com, muy reciente, estamos hablando justamente de la doctora Servini, ordenó más indagatorias en la causa contra Mauricio Macri y Pepín Rodríguez Simón. Seguramente, si vemos ahí parte de ese artículo, nos vamos a encontrar con algunos nombres de los que se están siendo investigados en el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Sí. ¿Y qué nombre aparece ahí? Rapalini, entre otros. Claro. Para tener en cuenta si vos ibas, ¿no? Yo supongo que alguno, lo que yo tengo, alguno, cualquier asesor, le pudo haber dicho al presidente, mire que cuando vaya usted, el que lo va a recibir, no hay un problema con Funes Rioja, un caballero, no es un problema con Funes Rioja. Claro, claro. Quien te reciben en la casa, cuando esa persona está bajo investigación, una acusación muy fuerte, que es asociación ilícita. Claro, y que está siendo investigado. Claro, claro. Por quedarse con activos, por ser parte justamente de una investigación, por quedarse con activos y asfixiar al grupo Indra, cosa que pasó. Claro, bien. Bueno, está muy claro lo que nos contás, es interesante, de alguna manera, la presencia del presidente de la nación, bueno, tenía que ver con avalar, ¿no? Que se haga en el lugar donde justamente convoca a esta persona, que tiene que ser investigada, ¿no? Por supuesto, y de hecho la causa está avanzando. Pero digo, esto, estas causas sí que literalmente habla, porque justamente tenemos varias de las declaraciones y de lo que está pasando, y el entrecruzamiento de los llamados, en donde, claro, Macri y equipo llevó adelante todo este operativo bastante duro. Bueno, ¿cuánto para explicar?